El objetivo de la jornada es hablar sobre otro tema fundamental, que es la violencia de género digital, que lamentablemente está aumentando y hay que tomar medidas para ello, y medidas también que son especiales. Hay que estudiar acciones contra esta violencia de género y es necesario mejorar los procesos y encontrar soluciones. Contamos de nuevo con ponentes de alto nivel que van a hablar sobre delitos de género en la red, cómo avanzar en la protección de estos problemas y encontrar un mundo digital más seguro. Algunos de ellos son ponentes internacionales, al igual que ayer, y es el caso de nuestra primera ponente de hoy. Ella es Daphne Sabanés-Plow, excomunicadora social y feminista, que participa en el International Network of Journalists con una perspectiva de género. Trabaja en el Programa de Derechos de las Mujeres, en el Women's Right Program, como coordinadora regional del Programa de Apoyo a las Redes de Mujeres de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones en América Latina y en el Caribe. Daphne nos va a contar más sobre esta asociación, sobre su trabajo en ella y sobre la importancia de soluciones contra esta violencia de género digital. Bienvenida Daphne, por favor, cuando quieras. Muchas gracias. Buenos días y gracias por la oportunidad de estar aquí para presentar un trabajo, una investigación que nosotras en el Programa de Mujeres de APC hicimos entre el año 2011 y el 2015. Sus resultados ya están publicados en nuestro sitio de internet y en nuestra web en genderit.org y tenemos buena parte también de los resultados traducidos al castellano. Así que me parece importante poder compartir esto con ustedes y también ver qué está pasando con las mujeres ante esta situación. Bueno, como sabemos, la violencia contra las mujeres mediada por la tecnología es parte de la experiencia cotidiana de muchas mujeres en sus interacciones en línea. Ya no nos sorprende, lamentablemente. Y acá tenemos distintas formas de violencia en línea que seguramente ustedes han caracterizado y que nosotras vimos en nuestra investigación. Tiene que ver con el ciberacoso, las agresiones, la manipulación de imágenes, las violaciones a la privacidad y también el acoso sexual que pone en peligro la seguridad en línea de mujeres y niñas. Nosotros en esta investigación la hicimos tomando siete países en distintas regiones del mundo porque quisimos ver cuáles eran las tendencias y si había formatos que pudieran compararse. Y entonces estuvimos en Filipinas, Pakistán, México, Colombia, Kenia, República Democrática del Congo y Bosnia-Herzegovina. Incluimos allí una recopilación de casos de violencia contra las mujeres, hicimos el mapeo de estos casos en un mapa virtual utilizando una plataforma de software libre, Ushahidi. También tuvimos talleres de capacitación sobre seguridad en línea con distintos grupos de activistas, feministas, defensoras de derechos. Y luego hicimos una investigación social sobre las consecuencias de este tipo de violencia para las mujeres y el acceso a la justicia y trabajamos en incidencia en políticas públicas. Uno de los principales problemas que nosotras quisimos abordar fue justamente esto del acceso a la justicia en casos de violencia de género en línea. Acá tenemos el mapa donde nosotros fuimos ubicando los distintos casos, llegamos a tener unos 630 casos detectados. Y aquí está el listado de los principales tipos de violencia que detectamos. Por un lado, la continuación y el agravamiento de la violencia doméstica. El hombre violento en su casa también continúa haciéndolo en las redes y a través del uso de los móviles, de internet, de los chats y demás. Acoso sexual y hostigamiento, publicación, distribución de fotos y videos íntimos, el chantaje emocional y económico, la vigilancia, el seguimiento, todo el tema de los GPS, todos estos seguimientos aún dentro de las casas ha sido algo que detectamos. Y luego la distribución viral de la violencia sexual, incluyendo filmación de violaciones, sobre todo cuando son hechas por bandas, por grupos. Y el discurso misógino, que llega a convertirse en discurso de odio, y es esto una discusión también, con el fin de menoscabar el prestigio de las mujeres o de ahuyentarlas de los espacios considerados masculinos por grupos de personas con concepciones misóginas, antifeministas, ultraconservadoras y algunos no tanto, como fue el caso de Gamergate, donde especialmente acosaron a mujeres que eran productoras y creadoras de videojuegos y de este tipo de trabajos y que las consideraban como una competencia negativa y realmente fue muy tremendo el acoso que sufrieron las mujeres que trabajaban en esto, que eran técnicas ingenieras también, ¿no? En los 644 casos que pudimos mapear, vemos que el daño principal es emocional y psicológico, luego un daño a la reputación de las mujeres y luego daños físicos y sexuales, porque llegan muchas veces al contacto, por supuesto, y provocando suicidios. En el caso de adolescentes hay varios suicidios que han sido detectados. ¿Quién los comete? ¿Quién comete estas agresiones en línea? Alguien conocido en un 40%, alguien desconocido, personas que no conocemos, que son las que están hostigando y acosando, y a veces en grupo, que ahora en estos últimos tiempos ha crecido también la agresión grupal, lo que nosotros conocemos como trolls, ¿no? Como los que estos personajes míticos, pero que en las redes agreden en grupo. Y luego la plataforma utilizada, las redes sociales, en especial Facebook, pero bueno, ahora también aparece en WhatsApp, ¿no? Y en Twitter, en los teléfonos celulares, pero también siempre a través de las redes sociales, muchas veces a través de los chats. Y en los sitios web, porque hay momentos en que se crean sitios web específicos para que se puedan subir estas fotos de pornovenganza para realmente menoscabar el prestigio de una mujer, agredirla, lograr un divorcio mejor, etc. Cosas que pudimos estudiar. Ahora, vemos que en las mujeres que son agredidas encontramos tres categorías principales. La primera son las mujeres en relaciones íntimas con una pareja violenta. Un poco lo que les comentaba antes. El hombre violento va a continuar violentando, utilizando todo lo que está a su alcance. En este caso, todos los dispositivos y sitios en línea que encuentre. Luego, las mujeres profesionales con perfil público, que participan en espacios de comunicación con opinión propia y defienden derechos. Acá entra una categoría que son las defensoras de derechos, que encontramos que son muy agredidas también y hostigadas. Y cuando hablamos de mujeres profesionales, hablamos por un lado de periodistas, comunicadoras sociales, también políticas, y sobre todo las políticas, por ahí las que tienen trabajo a nivel nacional, pero más que nada las que tienen trabajo a nivel local. Entonces, las mujeres en políticas locales son las que sufren muchísimo todo tipo de agresiones a través de las redes. Y luego, las mujeres sobrevivientes de violencia física o sexual, ya sea por violencia o violación de su pareja o por desconocidos, que graban y difunden los hechos por internet y continúan entonces revictivizando, porque, como sabemos bien, es muy difícil poder bajar un video o imágenes una vez que estas han sido viralizadas. Bueno, las principales consecuencias, el daño a la reputación, la destrucción de la autoestima, este sufrimiento psicológico y emocional, y luego también todo lo que tiene que ver con este daño psicológico, los ataques de pánico, y luego la cuestión económica, que tiene un peso muy importante, mudanza de domicilio, de ciudad, cambio de escuela, de empleo, de universidad, pérdida de trabajo, sobre todo en los casos de pornovenganza, o cuando se difunden imágenes íntimas, la agresión contra las mujeres también incluye muchas veces perder su trabajo, perder su clientela, tener que irse del lugar, etcétera, la carrera profesional, rupturas de matrimonios también, ¿no es cierto? A veces es un novio, ha pasado casos de novios que tuvimos hace 10 años y que de repente publican fotos nuestras de hace 10 años y la mujer ya está casada, tiene hijos, bueno, todos se imaginan el lío después de eso, ¿no? Y por supuesto la desesperación, la depresión, intentos de suicidios, hay muchos relatos de mujeres que si bien no llegaron a hacerlo, pero que en algún momento pensaron en suicidarse. Entonces, nosotros también pudimos ver que además de nuestra investigación, hicimos un seguimiento de otros documentos que se estaban elaborando en ese momento, y uno de ellos que nos pareció muy interesante es de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ellos tienen una comisión que es la Comisión de Bandancha para el Desarrollo, con un grupo de género que trabaja allí, y ellos consideraron que parte de esta violencia viene porque este acceso a Internet puede ser considerado en determinadas culturas como una transgresión a las normas de género, y aumenta entonces la vulnerabilidad de las mujeres. Y los grupos patriarcales y misógenos usan Internet para continuar con esta subordinación de las mujeres, deshonrarlas y criticarlas, y crear temor ante el uso de dispositivos de comunicación que no pueden ser controlados por el poder familiar o local. O sea, acceder a Internet, acceder a un teléfono móvil, nos da la posibilidad de una cierta libertad de acceder a información que jamás lograríamos de otra manera, sobre todo en comunidades muy cerradas o en culturas muy cerradas, y entonces esto lleva a que ese control que la comunidad podía tener sobre la mujer, o ese control que podía tener la familia, sobre todo los hombres de la familia en determinadas culturas, hacen que la mujer se vea vulnerable porque controlan encima qué hace, qué deja de hacer con su dispositivo. Incluso en Pakistán se registraron algunos crímenes de honor, que ustedes saben que son crímenes que pueden ejercer o realizar algún pariente varón sobre la mujer que está deshonrando el nombre de la familia, por el hecho de que las chicas no querían dar la clave de su teléfono celular o la clave de su Facebook y demás. O sea, situaciones extremas, pero que en determinadas culturas se dan. En el Foro de Mejores Prácticas que se realiza durante el Foro de Gobernanza de Internet, en el 2015, cuando se analizó toda esta situación, se llegó a la siguiente conclusión. Los incidentes de abuso y violencia de género en línea tienen su origen en la desigualdad histórica en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, que han llevado a la dominación y discriminación de las mujeres e impedido su avance. Y a mí me parece interesante que tengamos este marco en cuenta. Y creo que lo tenemos cuando hablamos ya de la violencia doméstica, y ahora llevándola a Internet, creo que es importante ver también esta cuestión de las relaciones de poder. Pero bueno, las mujeres tienen también su lucha por sus derechos, ¿no es cierto?, y también su lucha por la resistencia. Y entonces comenzamos a ver que ya nadie se queda diciendo, bueno, me agredieron, me salgo, bloqueo, me voy, cierro mis cuentas, etc. Aunque hay mucho de esto también. Pero entonces, las mujeres y sus organizaciones reaccionan porque, por un lado, ven amenazada su libertad de expresión y de opinión. Y esto es muy interesante porque en APC pudimos conversarlo con dos de los relatores especiales de libertad de expresión de Naciones Unidas. Uno de ellos fue Frank Larue, guatemalteco, que ya dejó su cargo, y ahora está David Kay, que es de Estados Unidos, y que nos ha recibido varias veces y con quien hemos podido conversar este tema. De qué manera esta libertad de expresión y de opinión de las mujeres se ve amenazada por la violencia en línea. También ven amenazada su posibilidad de asociarse y realizar activismo por sus derechos en línea. Y no pueden discutir con libertad los temas que las preocupan, en especial sobre derechos sexuales y reproductivos. Y aquí tenemos toda una gama de derechos que tiene que ver también con el derecho a la diversidad sexual, los grupos LGBT y demás que se ven hostigados y perseguidos por Internet y muy controlados a veces por algunos gobiernos. En mi país hay matrimonio igualitario, creo que en España aquí también. O sea, somos países donde a lo mejor no va a ocurrir esto, pero hay países donde hay un hostigamiento y un control concreto sobre la sexualidad de las personas. Y luego también las mujeres ven amenazado su derecho a la privacidad y a la intimidad. Y entonces han surgido campañas en distintos lugares, en distintos países, que me pareció interesante por lo menos darles un pantallazo. Una de ellas es una campaña en Colombia de la Fundación Carisma que se llama Alerta Machi Troll. Ustedes a lo mejor saben que a las mujeres feministas cuando los trolls atacan y se pone pesada la cosa nos dicen feminazis. Entonces este término feminazi se puso muy en boga y es muy fuerte y degradante. Y como contraposición se creó este término machitroll. O sea, sos un troll machista y por eso atacás a las mujeres de esta manera. Muy interesante esta campaña porque si bien confronta, ¿no es cierto?, y rumpe de esta manera frenando el discurso machista, también busca a lo largo de la campaña el diálogo y el entendimiento, ¿no? De qué manera también podemos respetar las opiniones de las mujeres y respetarnos mutuamente y compartir también en un marco de derechos. Bueno, esta es la campaña Dominemos la Tecnología que fue creada por el programa de mujeres de APC donde trabajo. Ya tiene 10 años de existencia y trabajamos. Comenzamos en el 2006, todavía las redes no existían. Y entonces allí lo que trabajamos fue, sobre todo, apropiarse de la tecnología para combatir la violencia contra las mujeres. En ese momento la violencia conocida, todavía no había tanta violencia en línea y ahora sí trabajamos por los temas de violencia en línea. Otra es una campaña mexicana, Si me matan. ¿Qué van a decir de mí si me matan? Salía de noche, vivía sola, era una buscona, me maquillaba demasiado, usaba pollera corta, etcétera. Muy interesante el análisis que hacen estas muchachas y que también en Argentina hay estudios sobre qué pasa cuando adolescentes son víctimas de asesinatos, de femicidios, sobre todo en el caso de las adolescentes, que enseguida salen a buscarle los medios, la foto en Facebook, qué datos pueden tener de ella, y muchas veces se presentan como la chica mala. Le pasó porque salía de noche, porque había abandonado la escuela, porque iba a bailar a determinados lugares, porque volvía tarde. Y entonces hay como una estigmatización también, como bueno, en parte por ahí se lo merecían. Entonces, en esta campaña se tuvo un análisis de eso. Si me matan, ¿qué foto mía van a publicar? ¿Van a publicar la foto en la que estoy con uniforme escolar, en clase y demás, o van a publicar aquella donde me maquillé y salí con mis amigas riéndome? O sea, ¿de qué manera me van a estigmatizar? ¿De qué manera los medios van a utilizar mi imagen? Y además toda otra discusión que está muy interesante seguirla. Esta es la campaña en Argentina, Ni Una Menos, que comenzó con un hashtag, justamente el hashtag Ni Una Menos, que tiene que ver con la protesta contra los femicidios, que en mi país, lamentablemente, se mantienen altos. Una mujer es asesinada cada 20 horas, más o menos, en Argentina. Así que es todo un tema también. Pero han utilizado las redes para luchar contra esta cuestión. Bueno, de camino a casa quiero ser libre, no valiente. Y es un poco el sentimiento también. En Internet las mujeres queremos ser libres, no valientes. Y esta libertad la vamos a lograr con seguridad. Por eso es tan interesante el tema que ustedes están tratando aquí. Y luego también trabajar desde la perspectiva de un Internet feminista, donde las mujeres podamos manifestarnos sin censura, sin hostigamientos, sin machitroles. Bueno, luego de mucha discusión, nosotros tuvimos reuniones con Facebook. Y Facebook, el año pasado, en 2016, llamó a reuniones en distintas regiones del mundo para ver sus políticas. Porque ustedes sabrán que Facebook, como es una plataforma, puede tener políticas propias para manejarse dentro de su plataforma, ¿no es cierto?, al ser privada. Y entonces ellos trabajaron, después de mucha presión, una política por el tema de la pornovenganza, que se anunció recientemente. Nosotros en nuestro portal tenemos un artículo de análisis, por si quieren verlo. Y, bueno, ha habido otros análisis también, ¿no? Pero estas plataformas privadas tienen sus propias condiciones y sus propias líneas editoriales para ver los contenidos y ver qué quitan y qué pueden seguir dando vueltas, ¿no? Twitter ya tiene una política propia de quitar contenidos sin discusión previa. Esto es desde el 2012 y ahora la ha modificado un poco, pero sigue en esa tesitura, a pesar de que mucha gente se queja de que Twitter es muy violento, ¿no? Y hace pocas semanas se filtraron las políticas generales de Facebook para editar y quitar contenidos. Y entonces la pregunta es, ¿quién establece el discurso en línea? En mi país prácticamente toda la gente que está conectada a Internet, que es un 70% de la población, tiene una cuenta en Facebook. Prácticamente, está equiparado. Y entonces nos preguntamos de qué manera nuestro discurso también es controlado, filtrado, lo que podemos decir, lo que no podemos decir, etc., por privados que quién sabe cómo deciden, ¿no? Entonces allí también hay toda una pregunta y una cuestión para discutir. Bueno, y entonces algunos pasos positivos dados por las empresas aceptaron este diálogo para buscar soluciones a los casos de violencia, el lenguaje de odio, racismo, la discriminación. También simplificaron la presentación de denuncias. Y también tienen grupos profesionales, y no solo con expertos en temas de violencia, sino también de distintas culturas, porque era una de las cuestiones, ¿no? Una persona centrada en, ¿dónde está Facebook? En Estados Unidos, a veces es muy difícil captar la circunstancia cultural que puede ir atravesando los casos en países africanos, en países de cultura islámica, incluso en Latinoamérica, ¿no es cierto? Entonces han tenido que formar toda esta gente, ¿no? Ahora, nuestra preocupación por el acceso a la justicia, en el 49% de los casos mapeados admiten haber realizado una denuncia a la policía o a la fiscalía. Pero de ellos, apenas un 41% de estos casos logró que se tomara la denuncia y se siguiera el caso. O sea que vemos que, en términos de acceso a la justicia, está muy débil. Algunos países han comenzado a considerar medidas legislativas para frenar la difusión sin consentimiento de imágenes o videos íntimos de carácter sexual, que son los denominados por no venganza. Israel fue el primer país en prohibirlo, y en Estados Unidos hay 34 estados y en Distrito Federal que han legislado castigando este tipo de violencia contra las mujeres. En algunos casos se aplican penas de cárcel, otras de resarcimiento económico, pero en todos los casos se aplica el cierre de los sitios web o quitar los materiales de los sitios y de los buscadores. Una de las cosas que hizo Facebook en estas últimas medidas es que ellos, la empresa, se ocupa de quitar los materiales, porque muchas veces es la víctima que encima de todo lo que le está pasando es la que tiene que ver de qué manera se bajan esos materiales que a lo mejor ya están dando vueltas en cantidades de sitios. Facebook ahí, yo creo que fue una buena movida. Ellos se encargan de bajar los materiales que pueda haber en su plataforma, por supuesto. Bueno, las principales barreras para que las mujeres sean escuchadas y obtengan justicia. Se percibe que la violencia en línea no es real, por lo tanto es menos dañina. Se cree que la violencia en línea es una nueva forma de violencia que no tiene nada que ver con otras formas de violencia de género, entonces no hay ninguna ley que exista para aplicar. Y se argumenta que no hay recursos legales para enfrentar este tipo de violencia y luego la cultura de la impunidad impide reclamar reparación. Las tendencias en las legislaciones que pudimos ver es, por un lado, hay legislación que comienza a discutirse contra el acoso o hostigamiento electrónico. Hay legislación contra el uso o difusión sin consentimiento de imágenes o de videos íntimos por Internet, celulares o redes sociales. Hay legislación contra la difusión de datos personales o sensibles de una persona sin su consentimiento por Internet, celulares o redes sociales. Y luego hay legislación contra la captación de menores con fines sexuales por medios electrónicos. En Argentina hay una ley que llamamos ley de grooming y también en este momento tiene media sanción una ley por el tema de la difusión sin consentimiento de imágenes, que vendría a ser la pornovenganza. Bueno, acá un poquito les doy un panorama de lo que se está viendo en Argentina y de qué manera esta violencia de género, también en Internet, puede verse como forma de discriminación, como discurso de odio y la pornografía no consentida. Y la cuestión principal es que el Estado debe garantizar de rápido y fácil acceso a la justicia para las víctimas, adoptando mecanismos procesales aptos y rápidos. Por los tratados internacionales, el Estado tiene la obligación de eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, incluyendo la violencia sexista. Y aquí tenemos la resolución de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, el Consenso de Santo Domingo en América Latina, que fue firmado por todos los países, también tiene una resolución sobre el tema. Y hay avances en la discusión en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y en la Comisión por la Eliminación contra todo tipo de Discriminación contra las Mujeres, que también de la ONU, donde se está trabajando, entre ellos APC, pero también otra coalición de organizaciones que están buscando que esto entre y sea considerado. Bueno, y algunas recomendaciones. Reconocer a las formas de violencia contra las mujeres en el uso de tecnología y incluirlas en los mecanismos de monitoreo, prevención y respuesta en las políticas públicas y en las leyes contra la violencia de género. Reunir evidencias e incluir información sobre violencia contra las mujeres y uso de tecnología en los informes oficiales sobre violencia contra las mujeres. Eso es algo que también en Argentina estamos solicitando. Trabajar con la policía y las fiscalías para lograr mecanismos de prevención y respuesta ante la violencia de género y uso de tecnologías. Y luego crear capacidades en el sistema de justicia para dar respuesta a las sobrevivientes y crear protocolos que implementen la legislación vigente de violencia contra las mujeres en los espacios digitales, para que las mujeres accedan a la justicia y obtengan reparación ante el daño sufrido. Porque no es que no existan leyes. O sea, la mayoría de los países latinoamericanos, por ejemplo, firmaron la Convención de la CEDAW y los protocolos de la CEDAW, lo que significa que todos nuestros países deberían implementar estas reglamentaciones para prevenir y eliminar la violencia y la discriminación contra las mujeres en todos los ámbitos. O sea, que también en línea. Entonces habría que ver de qué manera la violencia en línea también entra en estas consideraciones. Y luego lo que se ha venido haciendo, que es trabajar con los intermediarios para que den respuesta a las denuncias y construyan espacios seguros en línea. Que es el trabajo que se ha venido haciendo y que más o menos se ha logrado. Pero lo que yo les puedo decir, sobre todo con entrevistas que hemos tenido con activistas, sobre todo las activistas por derechos humanos, por derechos de las mujeres periodistas, que han decidido salirse de línea, tener actividades mínimas, lo ultra necesario y apenas en Facebook, en Twitter, todo muy profesional, dejar de participar en foros, dejar de participar en discusiones y demás por todo este tema de las agresiones sufridas. Así que bueno, les agradezco la atención y creo que son temas que debemos tener en cuenta para ver cómo podemos seguir trabajando los temas de ciberseguridad. Y también, si bien consideramos que cada persona, hombre o mujer, que utiliza las redes tiene que tener también sus recaudos de cómo cuidarse, también creemos que el entorno tiene que dar esta protección. Es cierto que no es simplemente una responsabilidad individual, ni tampoco, como les comentaba, creo que ya esos discursos de que, bueno, porque saliste de noche, porque usabas pollera corta, porque te maquillabas mucho y demás, así como fuera de línea ya no corren, ¿no es cierto? Porque creemos en las libertades y en la autodeterminación de cada uno de nosotros, pensamos que en Internet esto tampoco debería ocurrir. Y cada uno debería poder expresarse sin problemas y sin agresiones. Muchas gracias.